La presidenta del Gobierno asegura que no tuvo ninguna participación en el acuerdo para la compra de mascarillas entre Sodena, la CEN y Alvin Medical en pleno confinamiento. Este convenio no lo firma el Gobierno de Navarro, lo firma Sodena. Hay contradicciones, alguien no está diciendo la verdad, señora Chivite, y esto le tendría que preocupar. ¿Qué es lo que se ha producido en el gobierno de Navarro 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 de Navarro? El明arradero es la forma de ventajeogleira. Hayista que Laboraciones traducem a la parte de Navarro de Navarro de Navarro. Y el apoyo de Navarro 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 Y el encuentro con eleno de Navarro 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 y la UCLA despeñera, los potteryos which are notéan útos en la creación del Viveguera del Emilio de Navarro bera, bere logikatik ateratzeko eta logika horretatik alde egiteko. Horregatik eskatzen duguna da, langillon mesedetan erabili behar dela, biru publikoa gure lan eta bizi baldintzak obetzeko, eta ezaldiz, elite batxuen privilegioak mantentzeko eta bere bizitzak langillon gainetik jartzeko. Horregatik eskatzen duguna da, langillon mesedetan erabili behar dela,